Sobre la mala calidad del aire, en efecto hay que tomar precauciones y más si tenemos antecedentes de ser hiperreactores bronquiales. Esto exacerba todas las enfermedades que reaccionan en el tracto respiratorio superior por la inhalación de este tipo de productos que están libres en el aire. Lo que se aconseja es para salir a caminar si la calidad del aire nos ponen en partículas ya nocivas, no salir a correr, no salir a hacer ejercicio y prácticamente evitar el contacto cuando la calidad del aire es muy mala. Y aquí cito, los hiperreactores deben de tener mucho cuidado.